Bueno, quiero contar, Oscar, que estamos en una tarde especial compartiendo con su obra, usted Oscar Merlano, residente en la banda, artista de Berizo, provincia de Buenos Aires. Hoy es el Día del Inmigrante, 4 de septiembre. ¡Qué bárbaro! ¡Qué coincidencia! Es el Día del Inmigrante. Mi apellido es de italianos. Aunque tengo sangre de España, de Rumanía, criolla, muy criolla también, e italiana, pero yo percibo en mi interior una fuerte corriente italiana. ¿Y eso se puede expresar en la obra también? Esto es el Día del Inmigrante. 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 Esto es el Día del Inmigrante.